Sube la cabina, el señor Jaime y la señora Marisela, sus hijos Rulo, Paco, Diego y la familia Díaz, Mercado, Domingo, Arena. Sale, sabroso, mira. Vamos a comenzar. Carlita, Mireli, Princesitas, Forever. Ahí están los menos de la noche para Randy y Elito y el Perry. El Rally Bobo, Sergio y Chucky. Hasta Justina Catepec. Sabroso. Oye, mi prego. Lucky Patrick Miller, Latin Brothers. Los chicos se apagó. Muñeco al muñeco, Rebén de Sluz. El caballero Crazy. Pequeños Forever. Villanos 3 y la doble C, papá. Que me voy, que me voy, que me dejo. La banda desde Pechitla. Llegaron los Rebén de Sluz en Maracas. Llegó la banda sonidora TV. Otro Memo Mix, sepito. Mira que se prenda Puebla, 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 Puebla. Memo Mix. Y ahora mi amigo, Jace y Joy, les mando un saludo. Saludo. Para Sammy. A saber. Oye, miren y siempre con Memo Mix. Jace y Joy. Y ahora. Jace y Joy. Y ahora. Ancelito, los tóxicos del sabor. La banda de Juecoxigo. Y en el zona azul es Benji. Metálicas en la popular. La sexy yaki, Yanet y el chulo sin corazón. Chinita Junior. Impresionante del sabor. El Freddy Boy, Fortaleza, Puebla, Tlaxcala. El famoso Junior. Larga no excepción. Malditos Looney Tunes. La hermosa Lilija Yobas. El Chocopadilla y Chifato Coacuá. El Richard. Y los que bailan bonito, mamá. Dicen. Vinchenalas en Torta. Se cruza luz hacia San Rafael de Tapalucas. Vinchenalas Barritos. Ábalo Recio. Los chicos adictos al guapa. Dani Miguel. Desde el pueblo más sabroso. De Piatina Tlaxcala. Los chamacos que es sabroso. Espanero de la red. Con un poco de estilo y sabor. Sabroso de la red. Leña Gatti y Picasso. Las internacionales Torres Gemelas. El rojo Jovenazo Meche. Y Lóbalo sin puntuales Lucero y Eloy. Ábalo Recio. La familia Juárez Linares. San Felipe. Teotlantzingo. De parte de Cacho. 100% me ponía papá. Dicen. Puebla baila. Puebla baila. Señorita Adriana. Le mandamos un saludo. Me quiero poner pedo otra vez. Gio. Marín. Marín. El Gio. Suéltalo, Patrice. Y ahora. Mi compadre el saludo fancy. Juan Contreras. Con mucho cariño. Charlin Noy. Los niños sin ángel. El famoso esponja. San Martín Texman Lucan. El famoso esponja. ¿Quién se acuerda, Lucio? ¿De quién se acuerda? El famoso esponja. El famoso esponja. Su lente cachondo. Te petita en la escala. Loco forever. Los chicos y amados. The Latin Brothers. Caballeros. Gracie. Pacific Macri. Miller. Lucas. Alvaro Chicles. Y toda la robomanía. Rebendez Cruz. Siempre, siempre, siempre. Para bailar. Y recopre la rotunda. ¡Sabor! Oye bien. Oye bien. El casi guapo. Loco forever. Caballeros Gracie. El primer rebelde. Los auténticos rebeldes. Plus. Chamacos. Qué sabroso. Las oras gemelas impuntuales. Y el cholo. Princesitas 53. Los primos. Los primos del mal. Boyochino. El chan. Y su dueño es 13. El muñeco rebelde. Blues. Dice. 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 Caballeros. Sabroso. Hágase para acá papá. Luces arriba. Luces abajo. Un saludo para los Guerreros Blues. Para el Johnny en Londra. Omar y Dani sonido guerrero. Particiano para Sammy. Casaentes del Río Frío. Sabor. La linda Gabi. Hasta Guadalajara. De parte del famoso Cacho. Con mucho cariño y amor. Oye. Oye Memo Vix. Suéltala. Princesitas Forever. Camita Mirelli. Sabrosiando con Mirelli. Y la Maléfica. Crisis Manía. La Maléfica de Cautepec Barrio Bajo. Adictos a la Rumba y a Memo Vixen Corazón. La banda de la chemisaza. Enseñale su tatuaje papá. Acuero. El camonero. Dice. Desde el cerrito del sabor presente en la mejor organización. Los malditos Lúmitus. La hermosa Lilia Chobas. Banditos Chocos Sabrosos. Toda la banda. Para. La bella Manny. El chirga. Princesa Andy Alfred Víctor Jr. El famoso Freddy Boy. Discos del Pando Cuacuá. Dice, papá. Hola. Desde la tierra, maldita, moñochino. Siempre homies locos. El Pacho Canguro. Cacoche. Chimongas. El Pinto Ponchito. Homies locos. Siempre Lucio Sánate, papá. La famosa hamburgasa Fabi. El TV. Leche Mocho. Bebelocho. Dale, Rocho. Hola, ¿qué compadre? No me estás confundiendo, papá. Vámonos. La familia Cifuentes Juárez. Ari Marcos y las gemelas. Nati Vivi. De parte de su tío El Cacho. Bienvenido a la zona sur. Eñi Chabelo Torres. Se va. Se va. Oye, tira, tasterita, que me voy. Que me voy. Que me voy. Que me voy.